Antes de nada chicos, pedir perdón por el desenfoque del principio y en algún otro momento del vídeo creo que también se me desenfoca. Hacía muchísimo sol y no podía ver la pantalla y tampoco es que estuviese muy animado porque llevaba mucho tiempo sin grabar y estaba como que la cámara me daba miedo. Así que os dejo ya con ello. Hola gente, en este vídeo volvemos a estar en Menorca y bueno hoy vamos a ir a... voy a ir y os lo voy a enseñar. Una cuevita que encontré el otro día, fuimos en el grupito que tengo aquí en Menorca, fuimos a unos saltos y justo debajo me encontré con que había una cueva y bueno pues la vi bastante chula y vamos a ir a buscarla y visitarla ahora. Así que eso, hay que ir, a ver si se ven. ¿Veis ese camino que no se ve porque solo se me enfoca mi cara? Bueno pues eso, eso de ahí es muy largo. Es muy largo y ahí es donde hay que ir. Así que corto aquí la grabación, voy para allá y cuando llegue pues... volver a grabar. Bueno pues ya estamos aquí. Estamos casi ya. He hecho todo lo que es el camino y he subido una especie de montañita que hay aquí que es la verdad bastante complicada de subir. No sé si la hubiera grabado bien como la subía porque estaba complicado. Y bueno pues ahora estoy aquí en esta zona, no sé si se verá bien. Es bastante rocosa y complicada para el tema de andar y eso. Y el sitio al que tenemos que ir está por aquí. Está... espérate que no se me ve con el sol, vale. Está justo ahí debajo. Ahí. Eh... la cosa... voy... me gustaría grabarlo pero claro no puedo grabarlo porque es una bajada... Si ya es complicado andar por aquí, bajar ahí es bastante chungo. De hecho para llegar ahí ayer tuve que saltar de la roca al mar y ya una vez escalando de abajo arriba es cuando la encontré. Así que igual no hay ni manera de bajar. Esperemos que sí. Vamos... vamos a ello. Vale, pues como os decía, la bajada es esta, esta de aquí. Fijaos como es, está complicado el tema. Habría que ir por aquí. Vale, y la cueva esta está justo debajo de esta roquita de aquí. Que es una roca, ahora voy a intentar enseñaroslo, que está pues colgando básicamente. Es como una roca que ha caído y está enganchada en dos. Que en cualquier momento se podría caer para abajo. No puedo decir yo que no. Pero de todas maneras fijaos aquello. Qué bonito es. Vale la pena venir aquí solo para ver aquello. También fijaos tú la cantidad de barcos que hay. Flipante aquí no se se sepulta también. Está plagado también, hay varios por allí y por la derecha. Y bueno pues, vamos para abajo. Vale, ya he conseguido bajar. He bajado esto de allí. Al final, bueno, como ya lo hice ayer, pues tampoco me ha sido tan difícil. Hemos llegado, la cosa está ahí abajo. No sé si se llega a ver. Bueno, la cuevita está por ahí debajo. Bueno, ahora entraremos y también lo que decía, que está justo en la roca de esa. La roca de esa es esta, que está colgando. A ver si os lo puedo enseñar. Vale, desde aquí tenemos esta roca de aquí, que es por la que está enganchada. Esta es la principal. Tenemos esta y ahí está enganchada. Y el otro lado en el que está enganchado, si pongo más brillo, lo podéis ver, que es ahí. Ese es el otro lado en el que está enganchado. Y ahí abajo es donde tenemos que llegar. Fijaos el agua, qué bonita está. Y perdonad por el tema de esto de los movimientos y los sonidos con la cámara, es que no hace mucho que la tengo. Y como mucho he hecho fotos, ¿sabes? Estoy empezando a grabar con ella y tengo que acostumbrarme. Vale, pues ya estamos aquí. Lo primero, perdonad el volumen, no, el sonido. No sé, primero, si se me escucha bien, si se me escucha siquiera, si se escucha mucho el mar, pues claro, aquí hay un eco que flipas. Es decir, hemos conseguido bajar, bueno, he conseguido bajar en este caso. Ya lo más peligroso está hecho porque era la bajada, que era una bajada que te cagas, bajar, reactivando así. Y pues eso, ya he bajado, ahora me meteré por ahí dentro, que es la cuevita. Y aparte de eso, quería enseñaros que yo esta mañana, como obviamente, estoy aquí en Menorca, por lo que voy a hacer lo primero, es estar en la playa. Hemos estado en la playa y hemos visto unas medusas, vale. Después de unas horas, han pasado unas horas desde ese momento. Parece ser, ahí va, la luz, cuidado. Parece ser que, pues es una posición curiosa. Parece ser que las medusas se han movido y ya están aquí. Os las voy a tratar de enseñar, aunque para eso tengo que subir las rocas, pero bueno, las enseño y me la quito en medio. Y están bonitas, son bonitas. Son las hijas de puta, pero bonitas. Vale, pues ya estamos aquí. Voy a quitar el enfocado automático. Voy a intentar enfocar así. Está enfocado, vale. Ahora se trata de encontrar, ahí va, vale, he encontrado a la medusa, está justo donde estoy apuntando, pero se ha metido para abajo. Vale, aquí tengo otra, fijaos. Fijaos en eso. En cámara se ve pequeñito, eh. Pero eso es del tamaño de mi mano a un poquito más. Pequeño bicho de medusa, cabrón. Eso como te dé, te deja tocado. De hecho, la semana pasada nos picaron a mí y a un colega y más o menos nos picaría algo así, ¿eh? Porque, de hecho, él cuando le picó no podía ni mover la pierna de la picadura que era. Pues ahí las tenéis a las hijas de puta. Y aparte de haber una ahí, no sé si se podrá ver, hay otra justo ahí. Y a veces se está yendo para abajo ahora. Y seguramente debajo tengamos alguna, pero vamos. Que muy bonito este, el tema de las medusas. Vale, pues ya estamos aquí dentro. Como les he enseñado antes. Tiramos para lo que es la cueva, cueva. Cuidado que no me quiero dar la cabeza. Que la verdad, cueva, 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 en plan caverna. ¿Cómo se llama? Como grieta, ¿no? Bueno, el tubo, en plan tubo, ¿sabes? Eso no es. Simplemente, pues, es una pequeña cueva. Y me pareció muy bonita ayer porque cuando vine era por la tarde. Y no sé, creo que era la serie, la serie, no sé si es H2O o las sirenas de Mako. En la que la luna alumbra y se convierte en una sirena, pues bueno, eso. Y que el agua, hay agua dentro de la cueva, obviamente. Y pues que el agua se veía igual, exactamente igual, el color y tal. Entonces me pareció precioso. Así que voy a intentar enseñároslo, a ver si puedo. Vale, pues ya estamos aquí. Fijaos en esto. Hostia, tú, acaba de venir una ola. Espero que no me suba hasta los pies. Estoy bastante cerquita del mar. Fijaos lo bonito que es. Voy a ir más agua y por ahí un poquito más de cueva. Pero por ahí ya me es muy complicado ir. Ya que de aquí tengo ya un salto de agua. Y es todo... Sabes que también puede haber animales por aquí. Me da un mal rollete. Pero fijaos en esos colores. Estos colores son de verdad. Me parecen unos colores preciosos. Y nada, pues... ¿Sabes esto? Esto es lo que hemos venido a ver. Es bonito, es bonito. Bonito es. A ver si puedo hacer algo mejor. En plan, voy a agacharme un poco más para que lo veáis. Fijaos. Y no es solo... Vale. Si lo acabo de entender bien. No es solo que esto sea así. Sino que por ahí, en plan... Esto va en cueva. Hacia allí, hacia debajo del mar. Y es como una cueva debajo del mar. Por lo que estoy viendo. Vale, vuelvo a aparecer en Voz de Nueva. Tres días después o cuatro, con otro amigo, decidí ir a corroborar mi versión de si era así. Y efectivamente, cogimos unas aletas, unas gafas y el tubito este. Vamos a senorkel de toda la vida. Y nos pusimos a bucear. Efectivamente, es un tubo que baja así. Vamos, así como lo he dicho en el vídeo. Y llega, comunica con el mar. Estuvimos a punto de entrar, en plan, hacer la esta por el tubo. Entrar desde el mar y salir y aparcar dentro de la cueva. Con una GoPro, no es con la GoPro. Creo que las imágenes se perdían, pero bueno, si las encuentro, pues las pondré al final del vídeo. Y eso, que sí, que simplemente que sí, que es verdad. Que eso sí. Me parece alucinante, de verdad. Por aquí llega el mar, llega el agua hasta aquí. Y aquí ya está mi tepatilla. Bastante cerquita, la verdad. Y bueno, pues esto es un sitio, a mi parecer, bastante bonito. Complicado y arriesgado de llegar, pero bonito. Vale, pues ya está esto listo. Esto es lo que os quería enseñar. No es gran cosa, podría ser algo más grande, pero me da bastante miedo seguir avanzando. Y bueno, pues es esto. Ahora toca salir de aquí, que va a estar bastante complicado. Pero bueno. Si se ha podido bajar, se puede salir. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejad un buen like, suscribiros si no lo estáis y comentad todo lo que queráis. Estoy así tambalándome porque estoy manteniendo el equilibrio en una piedra así, puntiaguda. Me cago en mi vida, qué miedo. Me cago en mi vida, me cago en mi vida.